Son ustedes las voces y los oídos de los vecinos. Son también los que pueden y están desde esa trinchera haciéndole realidad los sueños de cada uno de los ciudadanos. Ustedes son los que están a la par de la gente. Son aquellos que hoy han formado un equipo, así como lo formé yo acá, para que podamos hacer la realidad y cumplir los sueños de muchos argentinos. La edificación que va a permitir que en virtud de eso, cada año los habitantes de cada una de las localidades de la Argentina puedan vivir mejor.